¡Aguá! Están clavadas las espinas Y mi piel asimiló Ya se están volviendo carne Ni siquiera es dolor Recostada en tu cama Detuviste el reloj Vas entrando al Nahual En el mismo tono que yo ¡Uy! Somos reflejo Somos reflejo Somos reflejo Somos reflejo Si te sumas al silencio Sentirás el temblor Como le duele a la tierra Cada mega explosión Se están llevando el agua Y ya no volverá Por su camino Y esto es parte de un viaje Que más fuerte que vos Cuando late el mundo En un segundo En un segundo Hacemos canción En otra canción Vuelve, 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 canción Y me estoy volviendo brujo Despertando en sueños Despertando en sueños Hoy buscando mis manos Y un pedazo de sol En un pedazo de sol Inpecable guerrero Debo ser Y dejar de ser Para hacer lo que quiero Y no morirme otra vez En tu reflejo Uh... Uh... Somos reflejo Somos reflejo Somos reflejo Somos reflejo Somos reflejo Somos reflejo Gracias Gracias